El periodista Víctor Hugo Morales dialogó con Telam sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Papel, Prensa y Fivertel. Hay dos vertientes de la información. Una tiene que ver con la sangre que viene pegada al papel, y esto está en manos de la justicia, y es lo que corresponde esperar, que es lo que la misma tiene para decir. Yo en este terreno creo que la compra fue espuria, que fue hecha amparándose en las ventajas posicionales vergonzosas que por otra parte daba la dictadura. Lo más curioso que yo tengo es que esta lectura que me permito realizar, la pude hacer según los documentos y elementos que me dio la gente del diario La Nación. De la lectura de esa carpeta es que yo he extraído estas primeras convicciones que tengo sobre la parte sangre en la que para mí viene envuelta la historia de Papel Prensa. Hay que luchar muchísimo contra un sector político al que se le ha caído la careta, que ya no siente la mínima vergüenza por jugar en forma abierta en favor de los intereses de los medios dominantes, pero contra eso también habrá que luchar, como con la ley de medios, y tratar de imponer la verdad. Y yo creo que la verdad está de un lado en el que casi es obvio machacar sobre los elementos en los cuales tenemos que apoyarnos para razonar. Es muy sencillo, no puede el papel diario estar en manos de dos diarios. Tampoco debe estar en manos del gobierno, el gobierno tiene que ser el Estado, un elemento controlador. La ley que se ha tramitado ahora, la que tiene un dictamen favorable, me parece que va en ese camino. Que haya una verdadera democracia y no una posición dominante de corporaciones periodísticas o de gobiernos de turno. Lo que cultural y políticamente va a gravitar, la democratización de los medios, la incorporación de más voces y sobre todo, fundamentalmente, la eliminación de las voces dominantes, que son las que han afectado la dignidad y la ética del periodismo en general, todo eso lo vamos a ver con el tiempo. Y yo creo que lo vamos a ver. Todos los pasos que el Ejecutivo ha dado en esta saludable pelea que se mantiene con los medios, con la corporación periodística y económica dominante en el país, parecería que es el que tiene mayor acierto desde lo jurídico, desde el aspecto del respeto por la ley. Por lo tanto, también habrá que ir esperando los acontecimientos. Yo tengo datos de que ya es muchísima la gente, que pese a la incomodidad que le pueda generar, lo cual es una vergüenza como planteo, decir, me incomoda, me molesta, por eso prefiero que siga actuando algo que es ilegal, como Fivertel, pero creo que ha ganado mucho terreno en la conciencia y en la participación de la gente y que ya hay un alto porcentaje de personas que estaban sirviéndose a través de Fivertel y que han dejado de hacerlo. Habrá que ver el énfasis que el gobierno pone para que esto se cumpla, a mí me parece que todavía hay un laissez-faire, laissez-passez, que puede afectar el empuje que la medida tiene y que habrá un momento en el que el gobierno diga, bueno, ahora sí, el gobierno o el estamento gubernamental que corresponde, el que ha tomado la decisión, ahora sí le decimos a quienes están sirviéndose de algo ilegal que pasó el tiempo que teníamos previsto y hay un último plazo para no seguir sirviéndose internet a través del ilegal funcionamiento de una empresa como es en este caso Fivertel. Gracias. 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 Gracias.